Entonces, ¿cuál es tu tipo de hombre ideal? ¿No lo sabes? Es una respuesta un poco extraña de tu parte. Estoy considerando que aceptaste salir conmigo. Creo que para aceptar salir a cenar con alguien, al menos deberías saber qué tipo de hombres te gustan. A mí me gustan las chicas un poco más jóvenes que yo. Aparte de eso, mantengo mis posibilidades muy abiertas. Sí, sí, claro. Por supuesto que he estado con mujeres algo más mayores que yo. Creo que todo hombre pasa por esa etapa. Es por eso que te digo con propiedad que las prefiero un poco más jóvenes. Solo un poco. Dale a tu plato. El mío está exquisito. Este restaurante no falla. Qué bueno que te guste. Es justo por eso que te traje aquí. Sí. Además, sabía que este lugar sería de tu agrado. Ya que, además de todo, es un sitio muy... Muy tranquilo. Tengo entendido que no te gustan los lugares muy concurridos y que prefieres el silencio, ¿verdad? Sí, eso pensé. Bueno. Al menos así tengo la oportunidad de conocerte mejor. Delicioso. Estás hermosa hoy. Oye, ¿estás bien? Ten, ten. Toma un poco de agua. Eso. ¿Ya estás mejor? Muy bien. Te odaste muy feo. Perdona, perdona que me ría. Es que me tomó completamente por sorpresa. Aunque... Supongo que más a ti. Además, me parece bastante tierno que haya pasado. Estoy considerando que... Llevas toda la noche dándome... La mirada. Vamos, no te hagas de inocente. Puede que no nos conozcamos muy bien todavía. Pero lo que sí sé es que de inocente... No tienes nada. Y yo tampoco. ¿Crees que no conozco lo suficiente... Para darme cuenta de que me has estado dando esa mirada toda la noche? No te preocupes. Te funciona. ¡Qué buen vino! Ahora sí quieres que te sirva un poco. Perfecto. Es el momento perfecto para... Dar un brindis. Porque el trabajo esta semana fue increíble. Pero no estamos aquí para hablar de trabajo. Estamos conociéndonos mejor. Así que solo brindaremos por el trabajo y después... Me seguirás contando sobre ti. Salud. Es una delicia este... Wow, veo que te gustó. No te preocupes. Si te invité es para que pasaras una noche increíble... Y para que podamos acercarnos un poquito... Más... Quizás no deberías beberte eso tan rápido. El efecto será más fuerte. No estás muy acostumbrada a ese tipo de bebidas, ¿verdad? Te lo dije. Conozco lo suficiente como para saber ese tipo de cosas... Y hablando de saber lo suficiente... Ah, no. Suficiente por ahora. No queremos que te pases. Lo mejor es que sea poco a poco. No, no. No. Más tarde continúas. Por ahora... Es suficiente. La noche... Todavía es bastante joven. ¿De verdad lo golpeaste? No te creo. ¿Quién diría que... Una chica que se ve tan tranquila como tú... Podía llegar a ser tan agresiva? Me estás diciendo que le rompiste la nariz. ¿Cómo no vas a ser agresiva? Pero eso está bien. Eso me gusta. Oye... Estás hablando un poquito fuerte. No pasa nada si hacemos algo de ruido. Ya que quedamos... Muy pocas personas aquí. Es bastante tarde, de hecho. No, señorita. Ya ha sido suficiente de eso. Y como sé que no estás acostumbrada... Es suficiente. Ay, no me mires así. Solo un dedo más. Uno solo. Para cumplirte el capricho. Y eso es todo. Al final no puedo evitar ser todo en el que aguanta contigo. ¿Ya está? ¿Feliz? Muy bien. Mira qué buen jefe soy. No solo te cuido en el trabajo. También fuera de él. Según veo... Y por lo que me estabas contando... Ninguno de los dos ha tenido muy buena suerte en nuestras relaciones anteriores. ¿No? Sí, claro. Aunque... Pensándolo mejor... Seguro que el pobre chico que terminó con la nariz rota... Tuvo una suerte incluso peor. O me equivoco. Lo bueno... Es que todavía tenemos mucho tiempo. Pues para mejorar nuestra suerte... ¿Para qué más? Sé... Que nuestra suerte mejorará. Solo es cuestión de encontrar a la persona correcta. Tú eres joven... Hermosa... Talentosa... Créeme cuando te digo que me has salvado el cuello en más de una canción con tu excelente trabajo. Y si ves así... Llegarás muy lejos. Realmente muy lejos. Y ya que estamos hablando de trabajo... Aunque dijimos que no lo íbamos a hacer... Pero es que esto es importante. Escúchame bien. Oye, es en serio. Necesito que me escuches. Lo que te voy a decir es muy importante. Mira... Mira... Dentro de muy poco... Muy poco tiempo de hecho... Voy a tener que hacer un viaje de negocios importantísimo. Podría ser el negocio más importante de mi carrera. Y llevaría a nuestra empresa a un nuevo nivel. Al máximo nivel. Si logramos conversar a los inversionistas. Es un viaje... Súper importante. Y... Será de algunos días. Gracias. Significa mucho para mí que estés feliz por la noticia. Entonces... Necesito tu ayuda. Muy bien. Yo... Disculpa. Creo que no me di a entender. No quiero tu ayuda para que cuides de la empresa mientras no estoy. Quiero tu ayuda. Porque quiero... Que me acompañes. Tenerte ahí junto a mí sería de mucha ayuda. Y estoy seguro de que podemos tener éxito. Es un paso muy importante para nosotros. Además... No tendrías que preocuparte por nada. Yo cubriría tus gastos. Y creo que es una excelente forma de poder... Conocernos un poquito más. Porque si te soy sincero... Estoy disfrutando mucho esta noche. Y que hayas querido salir conmigo. Es normal que no estés seguro ahora. Pero anímate. Lo pasaremos muy bien y sé que con tu ayuda... Podremos tener éxito. Piénsalo. Me dices luego. Sí. Pero con tiempo. Ya que si no quieres... Tendré que encontrar a alguien más que pueda acompañarme. ¿Estás bien? ¿Segura que estás bien? ¿Te noto un poco... Tensa quizás? Bueno, es que... Estás súper blanca. Y hace unos segundos estabas de tu color normal. ¿Quieres salir a tomar algo de aire fresco? Ok, vamos. Solo... Déjame... Poner el efectivo en la cuenta y... No olvidemos la propina. Listo. Vamos afuera, ¿sí? Sí, estoy bien. Es solo que... Tengo frío. Es normal. Soy bastante friolento. Me sorprende bastante que hayas querido salir aquí afuera con tanto frío. ¿Estás segura de que te es de ayuda? Pues muy bien. ¿Cómo es que no puedes tener frío? Sé que estamos abrigados, pero... Está nevando. ¿Ya estás más tranquila? Aún te veo algo pálida. Mejor. Vamos al auto, ¿sí? Siento que me voy a congelar. Pasa. Ya está. Encenderé la calefacción. Mucho mejor. Ya me estaba congelando allá afuera. ¿Estás mejor? Perfecto. Déjame ayudarte, ¿sí? Dame... Tu chaqueta. Eso es. Eso dame. Wow. Realmente creo... Que te viniste muy hermosa hoy. ¿Qué tal? ¿No crees que está mejor tener este calorcito que estar allá afuera en el frío? Así estamos mucho más... Más cómodos. Oye... Perdona por lo de hace rato. Quizás la propuesta fue un poco precipitada, pero... Es que... Es que... Realmente... Me ayudaría a tenerte allí. Además... Yo... La pasé súper bien hoy. Como no lo había pasado en mucho tiempo con alguien más. Creo que sería una buena oportunidad para que podamos tener éxito... Juntos. Y también para que podamos... Juntos. Ya sabes... Pasarla aún mejor... Juntos. Así podríamos... Acercarnos un poquito más... ¿No te gustaría? Sí... Ya estamos... Bastante cerca realmente. Pero ¿Sabes a qué me refiero? Te dije que... No te conozco muy bien, pero lo que sí sé... Es que de inocente no tienes nada. Además... Esto es un poco extraña. Y tengo que estar bastante cerca de ti. Para asegurarme de que estás bien. ¿Verdad? Ay no, no otra vez. Sé que te gusta el japonés. Y sabes que me encanta cuando me hablas en japonés. Y sé que te gusta hacerlo para molestarme en el trabajo. Pero no te entiendo ni madres cuando lo haces. Y en este punto creo que no es muy conveniente para mí no entender lo que dices. ¿Entiendes? ¿Adivina? ¿Quieres que adivine lo que dijiste? ¿Entonces quieres que juguemos? ¿Ok? No sé nadito de japonés. Pero viendo cómo estás y cómo estamos... Creo que puedo adivinarlo. ¿Podrías repetirlo otra vez? Ay, cómo es que puedes hablarlo tan fluidamente. Te ves tan linda cuando hablas así. Acércate. Acércate. No me importa lo que hayas dicho. Bien puedes incluso estar insultándome o insultando a mi madre. No lo sé. Lo que sí sé... Es que hoy... Hoy eres mía. Eres mía. Vas a ser completamente mía. No, tampoco entendí eso otro que me dijiste. Pero te escuchas muy altanera. ¿Crees que estás en condiciones... De retarme... A mí? Cuidado con jugar con fuego. Dime. ¿Seguimos esto en tu casa... O en la mía? Yo voto por la que quede más cerca. Porque como estoy ahora... Me muero porque lleguemos rápido. Conocer... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a la tuya. Entonces... Esperaba... Conocer tu casa... En otras condiciones. Pero no me voy a quejar para nada. Realmente quería que pasara esto. Debo admitir... que me gustas, me gustas mucho, pero esto es mejor incluso, de lo que me había imaginado. Hay algo que debes saber, no soy una persona para nada suave, más bien es todo lo contrario, eso no va a ser un problema, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, sigue copiando lo que digo, vamos a ver cómo terminas. Cuando lleguemos, vas a ver quién soy y por qué no estás en posición, ni para retarme, ni para ponerte con altererías, acabaré contigo. ¿Lo quieres? Ve a mi página de Patreon para la continuación, mientras llegamos a tu casa.